De acuerdo, vale Lo mejor es que Si nos están destruyendo alguno Solo tenemos que teleportarlo Se han cargado los diamantes Hijo de puta Vale, eso no me lo esperaba O sea, me ha pillado totalmente desprevenido Pero totalmente desprevenido Podríamos construir un par de tanques O no construir nada Bueno, algo así que vamos a construir Vamos a levantar otra fábrica de guerra Para sacarnos tanques más rápido Ya tenemos objetivo, ¿no? Tenemos a ese cabronazo de ahí Entonces en cuanto a la fábrica de guerra Este lista Que la pondremos por aquí Podremos sacar vehículos antes De hecho vamos a utilizar a estos ya Con cuatro me llegan Para sacar a este cabronazo del medio Y después abrimos algo más de mapa Construcción completada Construyendo fondos insuficientes Lo tienes Esperando Lo tienes Lo tienes Cancel Construyendo Lo tienes 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 De acuerdo Este será el grupo 1 Lo tienes Y que se reparen Vamos a montar un par de armas antiaéreas Construyendo Porque los helicópteros Tienen tendencia a perseguir A aquellos a los que han estado disparando Y te digo más Vamos a dejar Bueno, este aquí está bien Este también es antiaéreo Reparando Te digo Construyendo Antes lo digo Antes vienen Uno menos Espérate que viene el segundo Perfecto Te digo más Podríamos Levantar Otra refinería Podríamos levantar Otra refinería Unidad reparada Y sacarnos otro camión de oro Porque veo que hay Hay campos aquí Para aburrir Directamente O sea Hay campos De Campos de oro aquí Para aburrir De acuerdo Creo que ya podríamos empezar a construir Otro camión de oro De la que nos hemos librado Lo dicho Tenemos ya seis cosechadoras trabajando Esto tiene que sobrarnos la pasta Directamente Nos tiene que sobrar la pasta Pero de una manera Alarmante Cuidado Porque viene ya el listillo de turno No sé a dónde nariz Se ha disparado No sé a dónde coño Ha apuntado ese tío Porque es que hay que ser malo Vale Grupo uno a reparar Ahí está Tenemos ya un grupo dos Que va a ir a explorar al norte Construyendo Y ahora ya Con la cantidad de De tanques que van a aparecer Por aquí Entrenando Vamos a construir también Algún mecánico Sí señor Lo tienes Porque no se nos acumule Mucha pasta Tampoco A ver si desde aquí Puede que desde aquí Ya alcancemos Estamos tocando mucho las narices Vale El grupo dos El grupo dos Que se venga a reparar Estos eran el grupo tres ¿Cómo van a llegar refuerzos? ¿Quién ha pedido refuerzos? Unidad lista Construyendo Ah, esta mierda está activa Estaba flipando yo ahora A ver quién narices era ¿Qué tenemos aquí? Construyendo Repare Sí señor Tiene yo Lo tienes Sí señor Buen día Lista Órdenes Unidad lista Vale Nos vamos a meter para adentro Venga Construyendo Unidad Unidad Sin problema Sí Sí señor Sí Bien hecho Hasta la cocina Y a sacarnos tanques Listo para la acción Sí Se necesitan hilos No Se necesita construir Además Nuestro objetivo Es cargarnos los hilos Nadie ha dicho Que tuviésemos que arrasar bases Vale Vale Nos largamos de aquí 10 tanques Han sido más que suficientes Para poder entrar Así que Si 10 tanques Han bastado Para entrar en esa base Esto tiene que sobrar Para entrar aquí Donde sea que tienen El segundo siglo Todos esos vehículos enemigos Han venido de De aquí abajo Así que tampoco Si hay que Estrujar la cabeza Para averiguar De dónde Venga Hasta la cocina Vale Estaban sacando Un tanque mamut Pues ya estaría O sea El objetivo era ese Y lo hemos completado Continuamos con las misiones De expansión Vamos a jugar La misión Absolute madness Dificultad normal De acuerdo Los soviéticos Están desarrollando Un nuevo tanque Que envía Que envía Olas de energía A través del área Dañando todo A su alrededor Debemos parar El desarrollo De esta arma Dirige a tu espía A los tres Laboratorios Centros De inteligencia soviética Que revelarán La localización De la estación De control remoto De los tanques Cuando la encuentres Destrúyela Esto Acabará Con la producción De tanques Permitiéndote Así acabar Con la fábrica Los tanques Soviéticos Están protegidos Por la cortina De hierro Asegúrate De destruirlo Vamos allá Reparamos esto Vamos a construir Una Energía avanzada Ahora mismo Casi 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 Me estoy planteando Vender cosas Vamos a mandar El Jeep En vez de ponerme A construir Para mejorar Mi economía Vamos a cambiar De táctica En este mapa En este nivel Digamos Vamos a ir Construyendo Un APC Y vamos Construyendo Lo primero Un centro tecnológico Que coño Ahí está Vale A ver si por aquí Podemos poner En práctica Nuestro plan De una vez Hostia puta Hostia puta Bueno Algo que sale bien Por lo menos Nos hemos cargado A ese cabrón Antes de que haya tenido Tiempo A hacer absolutamente Nada Necesitamos Explorar más parte De mapa Por ahí Y debería de ser Cuanto antes No se puede Completar De acuerdo Centro tecnológico Vamos a A construir La yarda naval Por ejemplo Voy a vender esto Mierda Vale Esto se acaba de cargar La mitad de la vida De todo Lo que tenemos Por aquí Básicamente Entonces vamos A reparar Todo Construimos Una yarda Naval Empezamos La construcción De un crucero Y vendemos Esta mierda De acuerdo Empieza La construcción De un crucero De paso Vamos a construir Un camión De oro No tenemos Energía Porque nos han Dañado Varias de nuestras Centrales Energéticas Entrenando También necesitaríamos Ladrones Pero lo más Importante Que necesitamos No lo dudéis Ni por un momento Lo que más De verdad Necesitamos Ahora mismo Es explorar El puto mapa Unidad Reparando Unidad Lista Reparando Entrenando Vale El crucero Ahí está En construcción Unidad Lista Unidad Reparada Unidad Lista Entrenando Vale Ya tendríamos Dos cosechadoras Ahora deberíamos Conseguir dinero Un poco más rápido Pero realmente Me interesan Los cruceros Y mantener Intacto La cronosfera Por supuesto Mantenerla intacta El tiempo Suficiente Para que me dé Tiempo a mí A hacer Cierta Cierta Cosa Venga Compañero Serán cabrones Vale Vamos trayendo Ya por aquí A estos Quieres subirte Venga Guardamos la partida Bien Vamos a meter Entonces A estos Muchachitos Y vamos a ir Levantando ya Una refinería Y sacando más Tanques Que no se diga Sobre todo Que no baje La energía Para tener El El Tesla A punto De acuerdo Venga Que se vaya Por ahí El compañero Vale Cronosfera Lista Selecciona Objetivo Seleccionamos A nuestro Barco Destructor Y lo vamos a Hacer aparecer aquí De acuerdo Pues ya les Les hemos robado Dineros Les hemos robado La pasta A estos cabrones Vamos a reparar Por aquí Ahí está Una vez que nos Carguemos Los controles Podremos empezar A barrer Estructuras Y estos cabrones No van a poder Hacer nada Me haría falta Un arma antiaérea Aquí arriba Vamos a cargarnos Su Iron Curtain Vale Nos hemos quedado Sin Sin Tesla O sea Sin Cronosfera Perdón Pero no nos importa De hecho Vamos a echar Bueno Vamos a esperar A cargarnos A estos Guardamos Guardamos Y bajamos A este barco Por aquí De acuerdo Ya no Hostia ¿Y mi barco? Compañero ¿Y mi puto barco? Bueno Algo Me han hecho Que me la han liado Algo han hecho Y me la han liado Vale Esperemos que sea La última vez Que ese cabrón Nos hace algo similar Aunque para ello Habría que asegurarse Destruyendo Esta puta fábrica Para eso Con 5 tanques Debería bastarme Vamos a levantar Otra fábrica de guerra Unidad lista Si señor Esperando órdenes Si señor Unidad lista Lo siento Si Reparado Si señor Si señor Unidad lista Ya está tocando Los cojones La infantería enemiga Porque otro nombre No tienen Toca cojones En cuanto tenga La fábrica de guerra Vamos a montarnos Fortines Por aquí Ya voy a ir juntando Por aquí Una fuerza de choque Me llegan Me llegan Y me sobran Compañero De hecho Vamos a irle Construyendo Camiones de oro Y vamos a meter Por aquí Al grupo 1 Vamos a guardar La partida Y nos vamos a cargar Esta mierda De fábrica Antes de que Levanten Más unidades No nos podemos Permitir Demasiados Ataques De estos Venga Esta mierda Abajo Y ahora El tanque Mamut Y ya nos quedamos Por aquí Tocando las narices Hostia ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Y estos? Vale Sacamos de aquí A nuestros muchachos Tened en cuenta Que ahora Sin controles Poco pueden hacer De hecho Vamos a preparar Por aquí Que las cosechadoras Hagan su trabajo Y empecemos A sacar tanques Ya Ahora en serio Reparamos a nuestros hombres Yo no cuento Con que puedan Sacarme más mierda Aunque nunca se sabe Pero ahora Al menos Tenemos una manera De entrar Ahora hay que conseguir Que el enemigo No pueda Hay que conseguir Hay que conseguir Que el enemigo No pueda Bajo ningún Concepto Conseguir dinero Vale Nos detenemos Por aquí Eso será Ese será Ese será El último cargamento De oro Que reciben Esos cabrones Unidad reparada Entrenando Y vamos a También construir Mecánicos Que nos ayuden Con el problema Vale Vamos a cazar A estos cabrones Ahora Se han cargado Una de nuestras Factorías De Refinerías De oro Quieren despistarnos Lo más seguro Es que quieran despistarnos Para que no nos carguemos Su mierda No vamos a permitir Que se salgan Con la suya Esta cosechadora No va a llegar viva Vale Tenemos ya mecánicos Estos ya van a ser El grupo 2 Estos de aquí Serán el grupo 1 Y ahora vamos a Explorar el resto Del mapa Con la calma El enemigo Económicamente Debería de Relajarse un poco Vamos a enviar Al grupo 2 Vamos por aquí Vale Tenemos diamantes Que nos van a venir De lujo Echamos un guardado Diamantes Que nos van a venir De lujo Como digo Media vuelta Grupo 2 aquí Ya se encargan de los Tesla Ya se encarga de los Tesla Ahí nuestro amigo Este será el grupo 3 El grupo 1 nos ha descubierto Más campos de oro todavía Vale, grupo 2 Y grupo 3 listos Ahora el grupo 1 Vamos a acercarnos un poquito más Ahí Ahí lo tenemos a tiro Grupo 1 que se reparen por aquí Vale, grupos 1, 2 y 3 listos 15 tanques disponibles para asaltar Y a mayores de eso Vamos a tener más Va a haber un grupo 4 Vale, grupos 1, 2 y 3 adentro Grupo 1, grupo 2 Vamos a necesitar ladrones para esto Este a reparar Y el espía No teníamos un espía Ah, se lo han comido Pues vamos a hacer un espía Aunque en realidad no deberíamos necesitar un espía Pero que el ladrón le va a robar su oro Tenedlo claro Eso tenedlo claro Pero vamos Y un ingeniero también Qué cojones El espía aquí dentro El ladrón a robar fondos Tenedlo